mmm bueno espero que estén muy bien estamos aquí con con world frame otra vez si lo que estoy subiendo aquí está bastante seguido porque la verdad quiero seguir avanzando en el juego ya para después meterme ya en el lleno de farmeo lo que más pueda y bueno vamos a seguir donde lo dejamos esta vez haciendo unas pequeñas modificaciones más al sonido nuevamente porque pues hay que llegar a un punto de equilibrio saben de probar ensayo y error y así sucesivamente entonces pues así va la cosa entonces en el episodio número 23 es el 4 que diga el capítulo 4 escucharon que cuando yo habla a veces sona como entonces era porque estaba probando el sonido como tal por eso lo corte antes y decidí hacerlo así entonces como verán pues aparentemente hay una mejoría ahora pero pues aún está bajo revisión esa parte del sonido ya que pues siento que grabando directamente con el obs es más cómodo que después hacerlo con el audacity no por pereza para aplicarle efecto ni nada no porque el obs me aplica un efecto que es pared de ruido instantáneamente y es preciso con lo que yo necesito que no se escuche la barra ni se escuchen ciertos ruidos externos que pues no deberían de sonar a no ser que sean muy fuertes en cambio el audacity lo hace pero después de la grabación entonces lo implementa de una forma un tanto meca la verdad es por eso decidí probar de esa forma entonces bueno vamos a continuar va bien armando aquí gallo y no sé por qué siento subir de rango maestría no se crea esto ha calificado para la prueba de rango maestría uno solo puedes intentar hacerla una vez al día estás listo límite de diario reputación límite de diario de enfoque una capacidad de mods ok la verdad no sé de qué era eso pero bueno eso sí una cosa la verdad estoy bajo revisión también lo de la calidad lo de los beat rates también está bajo revisión pero hasta el momento se ve que no me ha dado tantos problemas y la calidad sigue siendo buena tal vez puedo bajar un poquito más de bitrate sin perder tanta calidad pero supongo que eso lo va a hacer en un vídeo ya próximo con las configuraciones que yo tengo para esta máquina para que vea más o menos que si es bastante buena es bastante eficiente en ciertas partes y pues que tiene obviamente su mejoría a comparación de la war machine que está por ahí archivada pero pues la verdad se le tiene mucho cariño y vamos a hacer eso porque la verdad no sé esto qué es bueno no sé esto qué es bueno no sé esto no sé no sé ¡Ahhh! Ahora es que no puedo estar mamando a gallo Eso va con tiempo Tiempo, dos segundos, dos minutos No puedo andar mamando a gallo Tanto gallo Let me go, let me go El alfabeto en inglés Tanto minutos Ok, ok, ok Parece que esto Ah, ya acabé Una obtención formidable Tenom Otro trabajo bien ejecutado Ok 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 No sé, la verdad es que acabo de pasar Pero bueno Creo que ahí se me fue una parte grande del video Pero bueno Vamos a ver la misión Que es El detonador está encargado Tienes que traer a Vohr Él cree que puede capturarte de nuevo No te preocupes Yo estaré con ti Déjame mostrarle lo que has aprendido Ok Que bonita lo tuve Esto no me hubiera sido en mi vida Aunque ella técnicamente no es humana humana del todo O eso creo yo La verdad no sé Eh, a ver Tenemos mods para el arma Y voy a pelear contra Greeners Entonces Capacidad de cargador Munición máxima Daño a los corpos Daño a los corpos Eh, creo que voy a poner esa porque vamos a conectarla a los Greeners Así que me van a ir bien para esta misión Para la Kunai Para la Kunai Para la Kunai Para la Kunai tenemos Tenemos Vamos a poner esta Electricidad Defectuoso 10% de calor Yo creo que para los Para los Greeners De pronto viene la electricidad Tal vez O por probar O por probar Sabes O no sé La verdad Estoy solamente inventando mamás Y Del arma Mojado Eh Vamos a poner Velocidad de ataque Ataque Daño Y ya Paila Al Warframe También se le puede mejorar A ver que tenemos Uh, tenemos varias cositas aquí Entonces ya Apenas tenemos 5 5 de 5 O sea Pues paila Equilibrio Defectuoso Esta paila Estirar Defectuoso Rango de habilidad Eh 10% más de energía máxima Que supongo que es la energía azul La energía azul Dios mío Eh Radar enemigo Que usted no sepa que sirve O bueno La verdad Como que es muy inútil La verdad No hay que se vaya a hacer Para sigilo Salud Duración de la habilidad Fuerza de habilidad ¿Qué es la madre ween? Rango y fuerza Duro Aquí dice fuerza de habilidad Aquí dice duración de habilidad Y aquí dice rango de habilidad Son 3 cosas de habilidad Que no sé Pues supongo que No sé para qué son cada una Eh Pues yo las habilidades Que no las estoy usando Estoy usando más que todo No sé que voy a poner A ver Vamos a poner Esta Ya que viene lista Pues aprovechamos Y va a poner Va a poder gastar más energía Y una de 3 O una de 2 Duración Supongo que esto Si dice fuerza de habilidad Yo creo que aumenta el daño ¿No? Y esta lo que hace es Rango Aumentar rango Daño Y duración Tal vez Pues Yo como estoy haciendo Solamente el 1 Voy a hacer una habilidad Ah Durante esta Duración pues Eh Y ya Vamos a ir más Eh Bueno Ojalá que me esté escuchando El juego El juego duro Creo que sí Y bueno Vamos allá Chíngate al Capitán Bor Enfréntate al Capitán Bor ¿Estás listo, Tenno? Enfrentar al Bor Es la única manera De reírse de él Permanentemente Pensé que en realidad La misión ya me estaba asustando Yo en plan La cagué Como siempre ¿No? O sea Cuando no hago yo Cagadas Enfréntate al Capitán Bor Tanta cachucha Ok, ok Bor Ha sido Estriado De su guardia elite Él es vulnerable Lleguélo De acuerdo Creo que me están siguiendo Ya tan rápido Hostia puta Esta higua madre ¿Qué cree? No creo que aquí No creo que sea Mucho de sigilo Pero pues ya que Están esos hueones Del escudo Pues Creo que lo mejor Es no arriesgarse Tanto La verdad Digamos mejor Para la faena Que es Que es Chingarse a Bor Y ya No creo que Bueno Me alcance a hacer Los tres de sigilo Pero pues Tampoco lo hice tan mal No creo que Gracias por ver el video. 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 Ah, ¿saben que yo me voy? Que le den por culo. No! 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 parece que son duros pero como que son de papel tambien y parece que ya llegue ahi esta Tony donde estas perro mierda ui 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 en esta or ah, tu cuerpo nos servirá bien venire ataque este es un 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 ¡Vamos a unirnos de una manera o de otra! ¡Vamos a unirnos de unirnos! ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos a unirnos! ¡Antenos, escucha! El detonador de Ascara ha acabado desintegrado. Como si fuera conectado directamente con Vor. Eres terminado, vea a la extracción. O sea la verdad las armas de ráfagas son mejores para limpiar una o tanta cantidad de enemigos. Estaba super callado porque estaba concentrado para no morir. Estaba mejor dicho. Tenía la concentración al máximo la verdad. Tampoco para fallar tantos disparos, que de nuevo yo sabía que os bailan. Ah por aquí no es. Mierda. En serio? Esto que es el GTA o que? Me entienden lanzando al armado toda hora. ¿En qué que le da? ¿En serio? ¿Y dónde está? ¿En qué? ¿Help? ¿Chao, chao, chao, chao? Que se hizo muy largo ya Y ya me chingan lo importante A la hora, chao No nos preocupen más Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí ¿No es un placer, muchachos? ¡Uuuh! ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios! ¡A la próxima! ¡A la próxima! La vecina en tiempos oscuros, Harari. Ay, mija, lo que viene. Ay, ay, ay. Ahora que te has librado de Ward y su Ascaricent es una misión que tienes que crear. Tienes una misión que tienes que crear. Tienes que saber que yo solamente soy tu guía. Eres tu propio guerrero. Debes decidir cuáles batallas pelear. Déjame decidir un curso de acción. Busca guerreros con tu misma mentalidad de Atenon que pueden hacer mucho más en grupo. Y tal, marica, tal, tal, tal. Bueno, mejor dicho, toda la wea para que jueguen, papi. Ordiz. Ya te enteraste del juego raza con la tierra. Los seres vivos grandes y pequeños están sufriendo. Ordiz se ha tomado la libertad de crear un flot de Yoka, que no sé qué es. Para que puedas mostrar a tu orbitador como un símbolo de esperanza y perseverancia. La tierra necesita algo más que un símbolo, sigue en este enlace por algo. Su leal cefalón Ordiz. Supongo que aquí viene esto, pero no. Eh. Eh. Como le hago aquí. Ah, ok. Mierda. Bueno. Eh. Aventura completada. La presa de Bord. Mis reinas. Mis reinas. La amenaza de Atenon real. Tal. Encontramos una de las derivas cerca de Plutón, pero Lotus sabía que veníamos. Purgó la criocápsula momentos antes de que llegásemos y envió un escuadrón de Tenon para detener nuestro asalto. Escaparon. Eh. Escaparon. Estamos trabajando en localizarlos. Separaremos a este Tenon de su grupo y así debería ser fácil matarlo. Dañamos su Warframe y su purga criogénica tan abruptamente que habrá daños en sus recuerdos. Entonces esperamos ansiosamente el castigo por la madre. Es muy chévere y todo, pero bueno me dejaron leer los que ya me llevo en la madre. Eh. No sé qué es el grifo. No sé ni mierda. Eh. No. ¿Dónde está mi comunicación? Yo también me pienso lo mismo todos los días. Eh. Lo sé. Lo sé. O sea pasadito. Ese lugar se me levanta con él con la calecosía. La casada los puedo reclamar. Ah si, lo puedo reclamar. Oh. Contenía el juego. Ah, pero no es gratis la madre de esto. No es gratis. jeje, asi 3 jajaja estuvo buena la ilusion escucha algo gratis y yo en serio, gratis, it's real oin oin bueno vamos a ver el capitulo numero 4 ya de Warframe hasta aqui, el 4 y hasta quien sabe cuando porque la arma va a dedicar es a a farmear y a subir de nivel supongo bien calmado eh aventuras tenemos hartas aventuras que son estas completado, completado falta falta desbloquear muchas cosas bueno hay mas aqui pero supongo que va a seguir la secuencia que me la vaya desbloqueando y esto ya no se que era supongo que esto es como una especie de guia o manual o de lo que hay y bueno vamos a competir un poco atrás aqui y nos vemos en la proxima bye bye chao y y los y los